Finalmente Juan Diego Vásquez le ha respondido a Ricardo Martinelli Demostrando con esto que es mortal, que es un ser humano Y que definitivamente no se iba a quedar callado Con tanta cosa que le ha dicho Ricardo Martinelli en los últimos días Pero bueno, como pueden ver, no ha publicado lo que ha dicho No lo ha publicado directamente en su Instagram Sino que lo publicó en su cuenta de X Y lo ha reposteado él o la persona que le maneje su cuenta Puede que sea él mismo, no lo sé Lo importante es que en su cuenta de Instagram está lo siguiente Vivo en San Miguelito desde que nací Vivo con mis padres hace casi 28 años No me da pena decirlo porque prefiero eso Que haberme metido a la política a robar como si lo hicieron otros Aclaro esto por respeto a mis padres, a mi familia y quienes me siguen Que no son pocas personas, son un montón Ahora, el comentario me gusta porque realmente generaliza No habla específicamente de nadie Pero obviamente sabemos que también va dirigido hacia Ricardo Martinelli Porque él es el que lo está posteando Me gusta porque se defiende Me gusta porque dice su verdad ¿Verdad? Y por supuesto que también no se queda callado Vamos a ver el otro post Me gustó, me gustó, muy bueno Está muy bien Va con la línea de él Mantiene la integridad que siempre ha mantenido Y me gusta realmente este post que ha hecho Juan Diego Vaz Que vamos al siguiente post Al expresidente Ahora sí va directamente contra Martinelli Directamente Sin pepitas en la lengua Al expresidente no hay que dedicarle tiempo Porque precisamente ya pasó Su tiempo ya pasó Bueno, eso aquí hago Él puso un punto Y ahí en ese punto hago una pausa Este comentario es totalmente falso Y lleno de mentira el comentario Porque debo recordarle A todos los seguidores de Juan Diego Vázquez Que José Raúl Mulino ganó las elecciones Porque el tiempo de Martinelli Todavía sigue vigente A explicarlo un poco mejor La gente votó por Mulino Por Martinelli Y nada más Mulino puede decir lo que quiera Pero ahora lo puede decir Pero ese término Martinelli es Mulino Y Mulino Martinelli Significa que el tiempo de Martinelli No solamente no ha pasado todavía Sino que está más vigente que nunca Y Juan Diego Vázquez lo está Poniendo todavía más vigente Con este chat Indiscutiblemente Seguimos En la desesperación de mantenerse vigente Eso no es verdad Él está vigente Y siempre ha estado vigente Yo creo que Martinelli Es una persona tan popular Tan mediática Para bien o para mal Que solamente el día que muera Va a dejar de ser Es como Endara El caso de Endara Endara también era muy mediático Por supuesto Hasta sus últimos días Ajá Mantenerse vigente Mientras se esconde Cobardemente En una embajada Uf Ahora sí cayó En el En el tema Que a muchos panameños Le llega Porque Hay muchos panameños Que consideran Que lo que le han hecho A Martinelli Es una Persecución política Sí Porque no se le ha visto Ese mismo trato A otros Expresidentes Que también Tienen escándalos De corrupción Entonces Si es Si es llamativo El término Porque Se va por la línea De Cobardemente Cuando Yo pienso Que Cobarde Cobarde No va por ahí Entonces Quizás es una estrategia A ver Si él estuviera En la misma situación Que haría Ya ha estado preso Martinelli Y se ha visto Se ha visto A nivel nacional Que Hay un tema De odio Entre Ciertas líneas políticas Que odia Martinelli Y obviamente Ha permeado A nivel nacional Pero bueno Este es un comentario Muy personal De él Que ya muestra Las diferencias Palvables Que hay entre Juan Diego Vasquez Y Ricardo Martinelli Que es una Batalla De titanes No es cualquier Batalla Esta es una Batalla Épica Es una batalla Épica Épica De dos poderes Totalmente Antagónicos Indiscutiblemente El uno contra el otro Cuando Juan Diego Nunca Directamente O suspicazmente Habló del tema Pues ya Le ha sacado Martinelli La peor parte De Juan Diego Cómo no Si Juan Martinelli Tiene ese poder De meterse En la mente Y lo ha conseguido Aquí lo estamos viendo Dice Le toca mentir E inventar locuras Dice Espero que se recupere Pronto de sus delirios Buen viaje A Nicaragua Uff Eso fue bien temerario Porque dice Que la Dice con esto Que la única forma De que él se salve Del proceso Del proceso Que espera Que se lo haga Nuevamente El juicio Es no Es irse de Panamá Lo más lejos De Panamá posible Y si es a otro país Mejor ¿Qué les parece? Llamativo ¿Verdad? Interesante Juan Diego Vázquez Le contesta A Ricardo Martinelli Y Obviamente Saca tus palomitas De maíz Porque esto Va a continuar You know Bra Para que o te